El Instituto Nicaragüense de Seguro Social aumentará 188 fármacos que se entregan a los pensionados y asegurados a partir del 1 de abril. Y luego compañero, buena nueva, el INSS, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social va a aumentar la cantidad de medicamentos que se entregan a los pensionados, a los asegurados desde las clínicas previsionales. A partir del 1 de abril, nueva victoria, la lista de medicamentos que entregan las clínicas previsionales aumentará en 188 productos. Tendremos un total de 550 medicamentos entregados por esas clínicas atendiendo a asegurados y pensionados del INSS. Entre los nuevos fármacos que integrarán se encuentran nueva generación de medicamentos para diabetes e hipertensión. Entre los nuevos productos establecidos por el Comité Médico del INSS se encuentran nueva generación de medicamentos para diabetes, hipertensión, reumatología, antibióticos, antivirales, analgésicos, medicamentos para gastroenterología, neumología, obstetricia, ginecología, oftalmología y otorrinolaringología. También medicamentos para atención en psiquiatría. Un esfuerzo más del pueblo presidente para garantizar la salud de las y los trabajadores, sus familias y de los pensionados. Además, continuará el INSS garantizando el suministro de medicamentos de alto costo u otros medicamentos a través de la farmacia Simón Bolívar para atender a pacientes con cáncer, con insuficiencia renal, con enfermedades reumatoideas y otras de mayor complejidad. Una buena nueva para los miles de asegurados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y pensionados, cuidando nuestra salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.